Bueno, para empezar se toma nota y se le informa al secretario de Educación sobre el contemplar lo del maltrato a los animales como parte del libro o de los libros de texto, eso se ve. Lo otro, pues tendría que hacerse una especie de consulta para tener la opinión de todos. Son temas polémicos, por eso creo yo que hace falta la reforma al artículo 35 de la Constitución para que el ciudadano tenga esa posibilidad, es decir, yo necesito que se consulte sobre este tema y que la consulta sea vinculatoria, que no sea nada más un asunto de la autoridad, sino que en esos temas se le pregunte a los ciudadanos su opinión y que se informe bien y que haya polémica a favor, en contra, que haya debate en los medios, eso es la democracia. Y luego, ya que se conoció bien sobre el tema, que todo mundo se informó a votar y a decidir. Entonces, por eso lo de la consulta, como otros métodos de la democracia, lo de la revocación del mandato, el referéndum, el plebiscito, avanzar hacia la democracia participativa. Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón sobre esto. Las consultas que hemos hecho se han llevado a cabo sin el fundamento legal necesario, pero pues sí hemos respetado la voluntad.